qué tal amigos bienvenidos de nuevo un día más al canal en esta ocasión traemos un nuevo vídeo de averías en este caso se trata de un bmw x5 que tiene problemas con el sistema del 4x4 en este caso se trata de un bmw x5 carrocería e53 del año 2006 motor diésel 3 litros de 155 kilovatios y código de motor 36 de 2 cuál es la queja de nuestro cliente bueno pues nos trae el coche para que revisemos un fallo en el sistema del 4x4 porque tiene el testigo del 4x4 y el testigo de tc encendidos en el cuadro de instrumentos el testigo de tc es el sistema de control dinámico de tracción que podemos conectar y desconectar con un botón en el salpicadero y bueno después de nuestra habitual inspección preliminar como siempre bueno pues no detectamos ningún tipo de avería ningún tipo de problema en el vehículo y pasamos directamente a nuestra máquina de diagnosis y podemos ver varios códigos de averías los cuatro primeros son bujías de calentamiento y aquí en el último tenemos en el sistema de control de transmisión pues tenemos el código de avería 4F7A que aunque dice no estar presente su descripción es señal del engrane de distribución erróneo mucho cuidado aquí porque la traducción del código de avería pues no nos habla de engranajes de distribución y no debemos de confundirlo con la distribución del motor esto es una traducción un tanto libre y bueno a lo que se refiere es al engranaje del sistema de control de tracción que lleva el vehículo en la caja de transferencia bien aquí vemos que en el sistema de control de estabilidad dinámico también tenemos otro código de averías que es el 5F3A donde también nos habla de una anomalía en el engranaje de la distribución en el cuadro de instrumentos tenemos otro código de averías que está marcado como BD y nos dice que hay algún problema con la distribución electrónica de la fuerza de frenado ahora después vamos a describir un tampoco el sistema y veremos como todos estos códigos pues tienen algún tipo de relación bien el último código que tenemos está en la caja de transferencia y es el código 5462 y nos habla de servomotor o fuerza de embrague muy altos ¿de acuerdo? servomotor se refiere al motor de activación que hay en la caja de transferencia bien aquí os muestro unos cuantos códigos de averías del sistema VTG aquí no están todos pero son los que están como se suele decir y bueno pues aquí hay alguno un tanto curioso como es este el 5F3A que nos habla de fallo de funcionamiento de la caja de transferencia y en este caso pues BMW lo que nos dice es que hay que sustituir la caja igual que con este código de aquí ¿de acuerdo? aunque ahora veremos por qué nos pide BMW que se sustituya la caja y también veremos que no es necesario sustituirla que podemos repararla bien pues antes de diagnosticar y reparar un sistema bueno pues lo más conveniente es que conozcamos el sistema en el que vamos a trabajar ¿de acuerdo? y en este caso este es el sistema conocido como X-Drive X-Drive nos dice el fabricante que es un sistema de tracción a las cuatro ruedas que proporciona pares de entrada continuamente variables a los ejes delantero y trasero también nos dice que X-Drive comprende el control dinámico de estabilidad y un embrague multidisco controlado electrónicamente en la caja de transferencia bien ahí queda eso a ver cómo se te ha quedado el cuerpo bueno pues no te preocupes porque lo que esto quiere decirnos bueno que el sistema X-Drive es un sistema que regula la cantidad de par motor que vamos a asignarle al eje delantero y trasero cuando nos habla de una entrada continuamente variable bueno pues esto quiere decir que este sistema está variando el par motor que administra al eje delantero y al trasero continuamente en el tiempo y de una forma variable es decir que dependiendo de las condiciones de tracción y las condiciones de la carretera pues variará continuamente cuanto par motor decide enviar al eje delantero y al eje trasero lo que lo diferencia de un sistema 4x4 permanente o de un sistema 4x4 como el que llevan los tuboterrenos donde bien tenemos siempre el mismo reparto de fuerzas entre los dos ejes o en el caso de que sea conectable manualmente bueno pues solamente o tenemos reparto las cuatro ruedas o no tenemos nada más que las ruedas traseras entonces en el sistema manual pues bueno es necesario cambiar de velocidad a veces es necesario parar el vehículo y en este sistema bueno pues el sistema va variando continuamente como dije antes sin tener que hacer absolutamente nada ya que todo es totalmente automático y sin intervención de ninguna clase por parte del conductor en el segundo párrafo lo que nos dice es que bueno este sistema es parte del sistema de control de estabilidad y bueno su brazo ejecutor el corazón del sistema pues es un embrague multidisco que está controlado electrónicamente y que está situado en la caja de transferencia como ahora veremos y bueno vamos a continuar con el tema bueno hemos visto ya unas cuantas siglas que ya nos tienen un poco mareados vamos a ver que quiere decir cada una de estas siglas para aclarar un poco el tema bien el DTC que es el testigo que se nos enciende en el cuadro de instrumentos como recordaréis bueno pues es una subfunción del sistema de control dinámico de estabilidad DTC que podemos activar y desactivar como dije antes este sistema tiene dos misiones principales uno es regular la tracción y permitir una conducción deportiva a la vez que proporciona un control activo de la estabilidad es decir esto es un sistema que bueno rebaja un poco por decirlo de alguna forma las funciones del sistema de TSC del control de estabilidad y lo que permite bueno pues es que tengamos una conducción mucho más divertida más dinámica más deportiva de lo que sería con un sistema de control de estabilidad puro y duro ¿de acuerdo? el DSC bueno pues no es ni más ni menos que es un sistema SP un sistema de control de estabilidad ¿no? un sistema de control de tracción es el sistema que permite bueno volver a encauzar la trayectoria correcta de un vehículo cuando en una curva pues se dan condiciones de bajar adherencia y perdemos un poco el control hasta ciertos límites evidentemente bueno pues este sistema mediante una serie de derrapes controlados hace que el coche sobrevire y subvire para conseguir llevarlo a la trayectoria inicial o a la trayectoria más correcta posible y evitar una salida de pista entonces claro lo que decíamos antes sobre el DTC pues lo que hace es que el sistema de control de estabilidad pues no sea tan exhaustivo no sea tan severo por decirlo de alguna manera ¿no? y nos permite un poquito más de libertad y un poquito más de movimiento para poder jugar un poquito con el vehículo ¿de acuerdo? es una característica para hacerlo un poquito más deportivo y el ASP bueno pues es un control automático de estabilidad este sistema forma parte también del sistema DSC que ya hemos visto antes y lo que hace es evitar pérdida de tracción en las ruedas motrices sobre todo cuando arrancamos cuando aceleramos y cuando vamos a salir de las curvas y en otros momentos críticos es decir este es un sistema que bueno también contrarresta un poco las prestaciones del ESP también con idea de hacer el coche un tanto más comportamiento deportivo que en este caso bueno pues donde el ESP reduciría el par motor bueno pues este sistema haría que esa reducción no fuese tan grande y nos permitiría un poquito de de hacer derrapar las ruedas y hacer patinar las ruedas sobre todo cuando aceleramos fuerte al salir de una curva de acuerdo bueno pues vamos a ver cómo es el sistema ¿no? aquí tenemos una bonita fotografía donde se ve prácticamente todo el sistema y además lo describe perfectamente aquí tenemos bueno pues este es el eje de salida de la caja de cambios este es el eje que va hacia el eje trasero y este es la salida que va hacia el eje delantero entonces tenemos que el eje de salida de la caja de cambios y el eje que va hacia el eje trasero bueno pues giran solidarios estos van engranados por medio de un estriado y giran solidariamente entonces siempre el vehículo siempre va a tener tracción trasera ¿de acuerdo? nunca vamos a perder la tracción tras ¿ok? aquí podemos ver un embrague multidisco el que ya hemos hablado antes ¿de acuerdo? este embrague multidisco pues la campana de este embrague es solidaria a este eje de aquí ¿de acuerdo? y su cubo interno es solidario al piñón este piñón que va engranado con la cadena ¿de acuerdo? esta es la cadena de transmisión el piñón que como veis comunica los dos piñones con esta el piñón que va hacia el eje delantero con el piñón que va conectado al embrague esto que vemos aquí es una leva que gira mediante el motorcito eléctrico del que hablamos antes y esto son dos palancas que cuando se separan tienen un movimiento axial es decir aquí dentro hay cuatro bolas de acero que van montadas en cuatro ranudas con forma de rampa y cuando se hace girar una contra la otra pues se separan y lo que hacen es comprimen el embrague haciendo que gire este piñón solidario con el eje de salida hacia el eje trasero ¿de acuerdo? aquí podemos ver el sistema en conjunto completo para que lo veáis un poco más claro como podemos ver bueno pues aquí está el sistema de la caja de cambios VTG que va conectada al eje trasero y al eje delantero aquí podemos ver el motor de control y aquí vemos la cadena y el embrague bien aquí vemos un poco más claro lo que ya explicaba anteriormente el movimiento o el par viene aquí por el número uno desde la caja de cambios que sale directamente por el eje dos hacia el eje trasero este movimiento se transmite a través de la campana y a través del embrague hacia este piñón de aquí que mediante la cadena transmite el movimiento al eje delantero ¿de acuerdo? bien pues llegado a este punto vamos a describir un poco cómo funciona el sistema es importante tener en cuenta de que lo que vamos a hablar no es de cuántas revoluciones de giro se transmiten sino de cuánta fuerza cuánto par es el que se reparte entre los ejes ¿de acuerdo? entonces bueno pues tenemos que su sistema en su funcionamiento normal pues funciona como un vehículo 4x4 con tracción permanente a las cuatro ruedas en un sistema 60-40 es decir el 60% del par motor se desvía hacia el eje trasero y el 40% restante se desvía hacia el eje delantero tengamos siempre presente que el par motor disponible en cada momento pues es el que suministra el motor es decir en cada momento tenemos el par que hay en ese momento y bueno lo que repartamos entre los ejes bueno pues se ha de repartir de una forma lo más equitativa posible es decir si nosotros conectamos solamente el eje trasero pues el 100% del par motor irá hacia el eje trasero pero en el momento en el que conectemos el eje delantero aunque sea en una pequeña porción bueno pues esa pequeña porción se restará del par de giro del eje trasero para irse al delantero como digo el par motor que tenemos en cada momento bueno pues se va a distribuir en cada uno de los ejes entonces si solamente tenemos un eje pues el 100% del par motor se desviará hacia ese eje en el momento en el que tengamos dos ejes y dependiendo de su relación de transmisión bueno pues ese par motor se dividirá entre ambos ejes de acuerdo entonces bueno los vehículos todoterreno cuando circulamos por una pista donde hay bajas de herencia con arena con barro con nieve con hielo y vamos con tracción trasera y el vehículo comienza a patinar lo que ocurre realmente es que el par motor que transmitimos a la rueda es superior al par resistente que ofrece el terreno y se produce el deslizamiento el patinaje que ocurre cuando conectamos la transmisión total la transmisión a las cuatro ruedas bueno pues lo que estamos haciendo realmente aparte de dar movimiento al otro eje lo que estamos haciendo realmente es disminuir el par motor que aplicamos a cada rueda ya que ahora el que teníamos disponible pues lo estamos dividiendo también entre el eje delantero con lo cual al igualar o rebajar el par motor que se aplica a la rueda y ser inferior al par resistente que ofrece el terreno pues se produce la tracción y salimos del atolladero de acuerdo amigos esto quizás lo comprendan mejor aquellas personas que tienen vehículos con cambio automático y viven en zonas donde suele nevar o donde suele haber hielo en la carretera y esto se ve fácilmente claro cuando por ejemplo queremos salir de un estacionamiento donde hay nieve donde hay hielo y bueno pues lo que hacemos no es seleccionar la primera marcha lo que hacemos es seleccionar la segunda marcha de hecho la posición S de las palancas de cambio de los vehículos automáticos que es la posición S de snow nieve en inglés bueno pues lo que realmente hace es decirle a la caja de cambios automática que inicie la marcha en la segunda velocidad no en la primera con idea de que el par motor que se transmite a la rueda sea menor y evitar el patinamiento bueno espero que lo hayáis entendido y hayáis comprendido como funciona entonces que ocurre con el sistema xDrive bueno recordar que hablamos de una transmisión continua variable bueno aquí podemos ver que quiere decir esto es continua porque el movimiento se produce continuamente siempre está girando el disco el conjunto de los discos de embrague vale y es variable porque dependerá de con cuánta fuerza aprisionemos el sistema de embrague pues se producirá cierto deslizamiento en este embrague y dependiendo de ese deslizamiento pues se transmitirá más o menos par hacia el eje delantero eso es continua y es variable no es necesario para el vehículo no es necesario seleccionar otra marcha no es necesario cambiar relación de velocidad y esto lo vamos a variar continuamente en el tiempo con el motor eléctrico que va a actuar sobre esta leva y que estará constantemente abriendo y cerrando los brazos de esta palanca que moverán el paquete de embragues y aplicará más o menos presión en este paquete de embragues que tendrá más o menos deslizamiento entre sus discos y transmitirá más o menos par hacia el cubo del piñón que mueve la cadena ¿de acuerdo amigos? ahora comprendéis por qué os decía que este sistema es un sistema que está condenado a ser reparado y a tener desgaste porque este paquete de embragues bueno pues va a estar patinando continuamente no va a patinar mucho evidentemente porque si no se quemarían pero siempre va a tener un deslizamiento siempre va a tener un desgaste y tarde o temprano pues tendremos que dar servicio a esta caja de cambio de alguna forma ¿de acuerdo? como ya os he dicho el vehículo en su posición normal pues el sistema funciona en modo 4x4 de tal forma que por ejemplo cuando salimos de un aparcamiento donde el firme donde el suelo tiene buen agarre y aceleramos bruscamente bueno pues el sistema lo que hará será desconectar el eje delantero y transmitirá la mayor parte de la potencia directamente hacia el eje trasero ¿por qué? porque en el arranque el peso del vehículo se va a desplazar hacia el eje trasero casi en su totalidad y dispondremos de mucho más agarre en el eje trasero que en el delantero si no modificásemos esta condición bueno pues podría producirse un patinado en las ruedas del eje tras delantero ¿de acuerdo? entonces el sistema libera la presión en el embrague y transmitirá la mayor parte del par hacia el eje trasero ¿de acuerdo? ¿qué ocurre por ejemplo en un sobreviraje es decir cuando el vehículo derrapa en una curva bueno pues el sistema lo que hará será conectar el eje delantero al máximo posible es decir tratará de llegar al 40 o al 50% de la tracción con lo cual si desviamos el 50% del par hacia el eje delantero tan solo tendremos el 50% del par en el eje trasero tratando de esta forma de evitar que el vehículo continúe derrapando perdido al igual ocurriría en un sobreviraje es decir si en una curva se dan condiciones de deslizamiento donde el vehículo derrape de la parte delantera y trate de salir de la curva bueno pues el sistema desconectará el eje delantero y enviará todo el par de tracción hacia el eje trasero con idea de que las ruedas delanteras dejen de ejercer fuerza dejen de ejercer tracción sobre el terreno y bucean se conviertan en ruedas guiadas vale y tratará así de devolver el vehículo a la carretera todas estas funciones que os he explicado bueno pues forman parte del sistema DSC ASC y DTC de acuerdo comprendéis ahora porque están todos interrelacionados de acuerdo de alguna manera y el por qué cuando falla el motorcito o falla el sistema de la caja transfer pues se nos ilumina la luz del DTC en el cuadro de instrumentos de acuerdo y bueno pues una vez que ya hemos visto una breve descripción del sistema y más o menos tenemos una idea de cómo funciona bueno pues vamos a ver cómo proceder cuando nos encontramos con este tipo de averías bien este tipo de averías son bastante comunes en este tipo de vehículos los vehículos BMW con este sistema son tan frecuentes que bueno pues prácticamente se les puede considerar más como un mantenimiento que como una avería y esto por qué es así bueno como habéis visto anteriormente pues uno de los componentes principales que más va a sufrir y que más trabaja pues va a ser el embrague multidisco en baño de aceite que es un embrague similar que se utiliza en las cajas de cambio automáticas o en las motos y bueno pues este sistema está condenado a tener un desgaste por su propio uso entonces claro pues tarde o temprano que suele ser entre los 100.000 y los 120.000 kilómetros aproximadamente pues como digo tarde o temprano pues esta caja va a requerir de un mantenimiento tendremos que sustituir los embragues y tendremos que sustituir algún que otro componente ¿de acuerdo? aunque la mayor parte de las veces el causante de la avería es un desgaste que lleva en uno de los piñones del motorcito como vamos a ver más para adelante bien pues como decíamos cuando tengamos este tipo de avería lo primero que haremos y que en esto seremos muy rigurosos será comprobar el estado de los neumáticos comprobaremos que todos estén desgastados por igual y que sus medidas correspondan a las medidas que dice el fabricante que han de llevar ¿de acuerdo? tened en cuenta que muchos de estos vehículos suelen llevar neumáticos más pequeños en las ruedas delanteras que en las traseras ¿de acuerdo? y eso es correcto pero tenemos que asegurar que las medidas de esos neumáticos coincidan con las que nos dice el fabricante y sobre todo mucho mucho ojo al desgaste de los neumáticos ¿de acuerdo? si por ejemplo los neumáticos traseros o los delanteros tienen menos desgaste son más nuevos que los otros dos ¿de acuerdo? pues esto va a hacer que el motor de control de la caja de transferencia va a trabajar muchísimo más ¿no? y lo que hará es acelerar el desgaste de los piñones que son de plástico ¿no recuerdo? entonces de ahí la importancia de controlar el estado de los neumáticos si vemos que hay alguna diferencia con los neumáticos porque tenemos algún problema de desgaste será necesario sustituirlos antes de continuar con el diagnóstico porque el sistema es tan sensible que si montamos dos neumáticos nuevos pues en cuanto saquemos el coche del taller pues vamos a notar que hay problemas con el sistema de control de tracción y esto lo vamos a notar enseguida en cuanto vayamos a parar el vehículo vamos a notar sacudidas cuando dejemos de acelerar vamos a notar sacudidas y se nos encenderá o bien de una forma continua o intermitente el testigo del 4x4 o el sistema DTC si todo lo demás es correcto comprobaremos el estado de aceite de la caja de transferencia como ya sabemos pues se lleva un sistema de embrague multidisco en baño de aceite y es muy importante controlar la viscosidad de este aceite si este aceite está muy líquido está muy sucio pues esto variará las condiciones de adherencia de los discos y hará que el sistema también funcione incorrectamente de acuerdo bien en este caso en la cosa que nos estamos trabajando bueno pues no ocurre ninguno de estos problemas los neumáticos son todos de la misma fecha de fabricación todos tienen un desgaste similar las medidas son correctas y el aceite de la caja de transferencia pues se ve que está en buen estado así que bueno pues decidimos de desmontar el motor de control del VTG que es un motorcito que va al lado de la caja lleva solo cuatro tornillos torx es muy sencillito se quita muy rápido y bueno aquí tenéis una vista del motorcito como podemos ver es un motorcito parecido al de un limpiaparabrisas de corriente continua de imanes fijos y bueno aquí dentro dentro del motorcito hay un sensor de efecto hall para saber la posición y la rotación del motor aquí tenemos la leva de control que ya vimos antes en la fotografía anterior que es la que abre las dos palancas que actúan sobre el embrague y aquí tenemos una resistencia de codificación de acuerdo esta resistencia pues la hay de diferentes valores BMW las clasifica con letras y esta resistencia se determina cuando se ha montado la caja en fábrica y con una máquina pues han medido el par de deslizamiento máximo que soporta el embrague según esta medida pues se selecciona el tipo de resistencia que se montará en el vehículo por ello ya os dije antes bueno pues este es uno de los motivos por lo que BMW nos recomienda reparar las cajas de transferencia de acuerdo porque si nosotros sustituimos el paquete de embragues o sustituimos alguna de las piezas interiores bueno pues vamos a variar de alguna forma esas condiciones con las que salió de la fábrica y evidentemente nosotros no tenemos la máquina para determinar qué tipo de resistencia habría que colocar en el sistema entonces alteraríamos de alguna forma pues las características técnicas de la caja y el sistema podría no funcionar correctamente en la práctica lo que ocurre realmente es que esta resistencia bueno pues esto podríamos definirlo como una resistencia de ajuste fino es decir el sistema va a funcionar bien solo que con esta resistencia sabiendo estos parámetros pues afinaríamos un poco más en el ajuste y en el control del sistema pero es tan pequeño que si reparamos las cajas pues bueno dejando la resistencia que viene de fábrica pues el sistema va a funcionar correctamente o muy próximo al 100% de acuerdo prácticamente no notaremos nada de hecho bueno nosotros hemos reparado ya algunas y la resistencia se ha dejado la misma y bueno han salido funcionando perfectamente de acuerdo así que no tendríamos que preocuparnos mucho aquí podéis ver el motorcito y como podéis ver bueno pues aquí está señalado el sensor de aspecto hold que dijimos antes este sensor se utiliza para medir tanto la rotación como la posición del motor bueno pues aquí tenemos nuestro motor que ya hemos desmontado hemos quitado una chapa de acero que cubre toda esta zona de aquí se quita con un destornillador hay que levantar estos pequeños remachados que tiene justamente aquí donde estoy señalando con el puntero de acuerdo y bueno se quita fácilmente y bueno ya vemos el interior como veis son piñones de plástico y aquí podemos ver ya algunas de las virutas que se han desprendido aquí lo podéis ver mejor como podéis ver pues prácticamente aquí esta zona del sector pues prácticamente ya no hay dientes prácticamente ha desaparecido todo y bueno pues esta es la causa de nuestra avería como ya os dije antes esto ocurre porque bueno el sistema va a trabajar de una forma que prácticamente va a estar siempre en la misma posición o en una posición prácticamente inamovible y bueno pues como se suele decir el rosa hace el cariño y aquí bueno pues había mucho cariño ya ya se lo ha ya ha desgastado tanto que ya bueno pues no hay manera de que esto funcione y por tanto pues toca o bien sustituir el motorcito o bien sustituir los piñones aquí podéis ver los piñones nuevos y bien pues deciros que estos piñones se pueden comprar los 20 BMW son un poquito caros también podéis comprarlos fuera de BMW y son muchísimo más baratos y bueno no puedo decir nada en cuanto a calidad puesto que nosotros hemos montado tanto el original como el que no es original y de esto hace ya aproximadamente un año y bueno pues los dos vehículos hasta ahora no han vuelto por el taller o al menos no han vuelto para problemas con el sistema del 4x4 por lo tanto bueno pues que cada cual compre el que quiera evidentemente el original pues ofrece la garante del fabricante y bueno pues lo dicho hay cada cual que decida y elija ¿de acuerdo? y bueno una vez que ya hemos montado nuestro motorcito pues lo que toca es hacer la adaptación ¿de acuerdo? puesto que al estar los el piñón totalmente desgastado bueno pues nuestro motor ha ido girando libremente y claro todas esas posiciones han ido cambiando según el sensor de efecto hall que tiene el motor y pues nada la caja el módulo de control de la caja de transferencia pues necesita ahora que le digamos que hemos puesto este motor nuevo y que tiene que tomar sus valores de principio y fin de carrera para funcionar correctamente entonces bueno con nuestra máquina de diagnosis entramos en el menú del sistema VTG y bueno nos aparecen las opciones que veis en pantalla deciros que prácticamente todas las opciones hacen lo mismo es decir lo que hacen es un borrado de la memoria y poner a cero los parámetros de los componentes internos y lo que hace es llevar el motorcito de control del embrague desde su punto de reposo hasta su punto de máxima presión en el cual tomará los valores de consumo de corriente y de posición para saber dónde se encuentran estos dos puntos de cualquier forma pues según me han comentado no lo he comprobado pero si me han comentado cada vez que quitamos el contacto pues el sistema hace un recorrido completo del motor y toma nota de esos valores masivo y mínimo con lo cual si hacemos un pequeño recorrido de pruebas pues posiblemente consigamos que los testigos del cuadro de instrumentos se apaguen porque habrá aprendido los valores de forma automática y claro esto viene bien para aquellos que no tengáis máquina de diagnosis de acuerdo aunque ya digo que esto no lo he comprobado porque bueno pues directamente pasamos a borrar averías e hicimos el aprendizaje ya que nosotros si disponíamos de la máquina de acuerdo bien nosotros hemos seleccionado la opción 2 que es sustituir el motor de control y bueno para que lo que nos dice es que apaguemos el contacto que sustituyamos la caja de transferencia cosa que no vamos a hacer porque lo que hemos hecho ha sido sustituir el motorcito volvemos a poner el contacto y en los siguientes pasos lo que vas a hacer es tomar el valor de la resistencia de control aquí ya he tomado el valor de la resistencia de control y aquí ya he hecho la programación de estos valores en la unidad de acuerdo ahora lo que va a hacer es hacer una apuesta cero de los valores que tiene almacenados en memoria referente a los componentes de la caja de cambio de la caja de transferencia como son por ejemplo el estado de aceite el estado de los discos de embrague y algunos componentes más de acuerdo bueno pues ha terminado exitosamente el procedimiento y aquí nos dice que el aceite de la caja fue cambiado exitosamente este punto es importante porque cuando hagamos el mantenimiento de la caja de transferencia sustituyamos el aceite como una función de servicio normal pues tendremos que utilizar la máquina de diagnosis para decirle que este aceite se ha cambiado y que la centralita tenga en cuenta pues que la viscosidad del aceite pues ha cambiado de acuerdo y nada más amigos esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y os ha gustado pues darle like suscribiros al canal compartir los vídeos con vuestros amigos en las redes sociales si tenéis alguna pregunta o algún comentario bueno pues trataré de responderos lo mejor y lo antes posible y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau